El lateral izquierdo de Boca Juniors de Argentina y al servicio de la Selección Colombia en la actual convocatoria de la Copa América, Frank Fabra, confirmó en sus redes sociales que su padre falleció víctima de la COVID en la ciudad de Montería. Allegados al jugador señalaron que Sebastián Fabra, padre del deportista, murió recibiendo atención médica por coronavirus en una clínica de la capital de Córdoba. El COVID-19 fue la causa de la muerte del padre del futbolista, quien hace parte de las 559 víctimas de la enfermedad que fueron reportadas en las últimas horas, según informaron medios capitalinos. A través de su cuenta de Instagram, el lateral de Boca Juniors compartió unas conmovedoras palabras acompañando una foto en la que su padre sostiene a su hijo Derek. 17 años sin poder celebrar un cumpleaños juntos, 17 años desde que salí de la casa como un niño, pero que tus sabios consejos me hicieron grande. Te amo, papá, precisa el mensaje del jugador.